Ah, ah, en sí magnético, jaja, toda pa' las lacras, que le gusta patinar y tirar, más nacho. Aquí empieza mi evolución, hace 5 años atrás que empecé a agarrar lo mejor, que es el skateboarding, que me hace sentir que existo y vivo. Básame la botella y te explico, el patino entero en la sociedad es muy deshonrado, pero tranquilo muchachos que algún día seremos alabados. Un poco de prostitutas al lado, esto es la vida que se merece un skater, sabes que yo siempre porto el slater, no digo que soy el mejor, pero si soy vencedor. Odio cuando la gente nos ve feo, con nuestras camisas por el suelo, pero lo que no saben es que llevamos el acreo, nada de faranduleo. Porque un skate serio es el que anda en la calle, sin criticar a nadie, tampoco en centros comerciales, aquí vamos con buen desenlace. Y los hijos de putas que me lancen, les voy a tirar un batre y flea alocante, ey, ya va ya, ya va ya, ja, ja, ja. Para los que no sabían que me crien en el banco, lo que hacía era estar patinando con una buena tabla. Y ahora el cielo se me nubló, mi papá la tabla me escondió. Oye, ¿qué pasó? Tenía que tirármela de bad boy, pero tranquilo porque ahora voy con la tabla, tirando cualquier huevonada. ¿Y qué pasó? Que no he nombrado a mis camaradas, el pana cuica, que lo que le gusta es una gujita y sus cinco cajas de birras. Becerro, ¿sabes lo que te gusta es andar en el Sanremo? Terminemos con este negro. Y ahora el pana que le dicen salchicha y le va a picar la gujita. Y me vas a mirar feo, pero tranquilo que tienes el mejor melo. Dándole a unas 18, tú lo que estás es loco y querías caer en una moto y accionar un 3-8. Oye, Tulio, te voy a dar las gracias por portar tu carro con tremenda elegancia. Pero sabes que el pana al lado mío tiene una fragancia que lo que sabe es a lactancia. Sacando leche a las vacas, Alejandro, ¿qué te pasa? Tú lo que le vienes del llano, ¿dónde está la buena raza? Y me dicen que lo que te pasa es de casa. Y en Valencia, un tremendo hardflip como lo hace el pana Herman. Y ahora hablaremos del que utiliza el band machine. Que viene con su pelo que tiene un swing y siempre quiere hacer el doble flip. Y su nueva llamada encitajada, que no se deja patinar de la realidad. Porque todos estamos cansados de esperar que vengas a editar. Y lo hace de una manera anormal. Y ahora el otro, como que no pasó pa' escolar. Porque su hobby es pintar y claro patinar de una manera especial. Y una cabellera de esponja nada normal. Ya esto ya va a terminar y ojalá que nuestra amistad nunca vaya a acabar. Y que patinemos de forma brutal. Y unos años más llegaremos a la ronda final. Nada más y nada menos del skate internacional. Ja, sí, a ustedes muchachos. ¿Para qué será la crema en el carro? No, 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 no. ¡Buenca! ¡Buenca! ¡Buenca!